Aniru dice que saquen a Sampurn de aquí, ya no queremos ver su cara. Bondita le dice a Trilan que le diga a Sampurn que se vaya de esta casa, porque no merece nuestro respeto. Trilan grita, Binoy, Binoy. Dice que ahora es mi turno de hablar. Aunque todos ustedes han cortado los lazos con ella, ella sigue siendo mi esposa. No podemos cambiar la verdad. Antes estaba tenso, pero Samna me apoyó, hoy la acepto como mi esposa. Ella no irá a ninguna parte, dice Aniru. Pero no podemos quedarnos con esta mujer que nos engañó más de una vez. Sorna luego comienza a culpar a Aniru, diciendo que también gastó el dinero de su padre y su tío para hacer todas las obras sociales. Vive una vida lujosa gracias a su padre y a su tío. Ahora los acusa y da lecciones a otros. No ha ganado suficiente dinero, pero aún así tiene mucho orgullo. ¿Por qué ella desafía a Aniru a ganar dinero por su cuenta? Trilan le grita a Sorna, diciéndole que es el hijo de Endar, vivirá una vida así. ¿Quién eres tú para darle una lección? Bondita dice que Sampurn ha olvidado los valores morales y por eso culpa a una buena persona. No todo el mundo tiene el valor de pensar por los demás, de hacer algo bueno por los demás. Sorna sigue burlándose de Aniru y le dice que debería asumir las responsabilidades de Bondita y pagar sus gastos, además de pagar sus cuotas escolares. Aniru dice que se demostrará a sí mismo, de lo contrario, no habrá diferencia entre él y Sorna. Dice que nombraré a Bondita paro y dejaré esta casa. Sunti se acerca a Aniru y le dice que no tenía intención de iniciar toda la discusión. Aniru dice que no debería sentirse culpable por ello. Dice que ahora tengo que demostrar mi valía por mi propio bien, quiero asumir la responsabilidad de Bondita. Sunti también puede ir con él. Sunti se niega y dice que sabe que Aniru se encargará de todo correctamente. Aniru recibe bendiciones de ella diari. Le pide a Bondita que impida que Aniru se vaya. Bondita dice que así como Sita fue con Ram, yo también me iré con él y lo cuidaré. Sunti le dice a Bondita que le escribirá cartas, tiene que mantener a su pati Babu y se convertirá en abogada. Babu Bondita abraza a su mati. Aniru Bondita camina hacia la puerta. Diari le dice a Trilan que sólo él puede detener a Aniru. Bondita. Trilan dice que los amo, por eso no quiero detenerlos. El espectáculo continúa con Sorna diciéndole a Aniru que no salga de casa. Aniru dice que sólo encontrará su verdadero yo. Aniru abraza a Sorna. Batuk también se entristece al verlos partir. Él dice, ahora, ¿con quién pelearé? Bondita dice que de ahora en adelante no es necesario que compartas las rasgas conmigo. Batuk empieza a llorar y dice que no puede vivir aquí sin ellos. Bondita le dice a Diari que se hará cargo de Trilan y los demás para que no recuerden mucho a Bondita. Diari dice que te extrañaremos mucho. Aniru estaba a punto de irse, pero Sorna lo detiene, diciendo que no está haciendo lo que dijo. ¿Por qué Bondita todavía lleva las joyas? ¿Estás pensando en venderlas? Bondita se quita las joyas y se las regala a Aniru. Bondita sale y dice por Trilan. No vino a despedirse de ellos. Trilan observa desde el balcón. Diari dice que los envía a Bambas. Trilan dice que no se trata de mi amor, sino del amor de Aniru y Bondita. Cuando no haya una tercera persona en sus vidas, comenzarán a vivir sus vidas como marido y mujer. Comprenderán la profundidad de su relación. Bondita toma la mano de Aniru y comienzan a caminar. Los aldeanos los saludan alegremente. Aniru le dice a una persona que nos tratará normalmente, no especialmente, solo porque pertenezco a la familia Rob Burie. Se dan cuenta de que dos mujeres se pelean por su marido. Bondita pregunta si está bien tener dos esposas.